El pasado 9 de julio la transmisión en vivo y posterior publicación de un estado de Facebook fue la señal de que María José Ponce y su hija se encontraban sanas y salvas. Esta red social le sirvió a la policía para que pautaran un encuentro con la mujer ecuatoriana, quien aseguró en el texto que se fue de casa junto a su pequeña por voluntad propia. Es así de que se logró la ubicación en la población costera de órganos a 20 minutos de Máncora luego de las debidas investigaciones realizadas por parte de la Policía Nacional. A partir de esto corresponde tener una fuente formal ya de conocimiento de qué sucedió en este caso. En efecto, los agentes de la DINASET, un familiar y miembros del consulado de Ecuador en Tumbes, confirmaron que las condiciones de ambas eran óptimas. Este trabajo se lo realiza para todos los casos de personas desaparecidas. Las circunstancias de desaparición en cada caso son diferentes. Los familiares se pronunciaron a través de un breve comunicado en el que informaron que ambas encuentran camino de regreso al Ecuador y dijeron que como familia solicitan empatía frente a la situación que vive su hermana y su hija. Ningún caso de personas desaparecidas, por cualquier motivo, incluso los no delictivos, se quedará en el olvido. La última vez que las vieron fue el pasado 23 de junio en Quito, cuando iban a viajar a Mindo. Desde ese entonces pasaron 22 días hasta que fueron localizadas en Perú. La policía investiga las motivaciones que la llevaron a huir de casa. VLONOFRE VECINOS EN TV